Lo que van a pactar con el Sánchezismo son los de la Esquerra Republicana y atención lo que Sánchez ofrece a Junts y a Esquerra Republicana. Atención, camuflar en los presupuestos cesiones fiscales a cambio de sus votos. Esto es increíble. Dice, la negociación del PSOE ya ha trasladado a Junts y a Esquerra Republicana su oferta. Camuflar algunas de sus exigencias dentro de los presupuestos a cambio de alcanzar este gran acuerdo antes del 27 de noviembre. Algunos sectores de Junts y Esquerra Republicana recelan de esta estrategia diseñada por Moncloa porque nos resta capacidad de influencia en el futuro. La corrección del déficit fiscal que según los últimos cálculos de la Generalidad asciende a 22.000 millones anuales. Con datos del 2021 es una de las cuestiones que el separatismo quiere arañar en la negociación con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Fuentes de Hacienda consultadas por este periódico señalan que esa cantidad es muy difícil de asumir en un corto plazo de tiempo. Pero el departamento que dirige la vicesecretaría general socialista María Jesús Montero sí tiene intención de poner fin de alguna forma a una larga reivindicación del independentismo. Es que, claro, cuando ustedes, yo sé que ustedes forman parte de la resistencia, pero cuando parte de la población está por uvas, está en babia, es que se tendrían que dar cuenta que esto, esta noticia supone que mañana le van a esquirmar todavía más dinero de sus impuestos. Le van a coger estas abandijas, le van a meter la mano en la cartera y le van a sacar los billetes. Porque ya trabajamos desde enero, desde el 1 de enero hasta el 19 de julio, trabajamos para el Estado, que estamos casi en un Estado de semi-esclavitud. Más de la mitad de nuestro tiempo para pagar este Estado que solo se endeuda y encima pacta con los criminales que quieren destruir España. Y ahora, estas cesiones económicas, va a suponer, amigos, que a ustedes, que a mí, que a todos, nos vuelvan a coger la cartera y nos quiten los billetes que quieran para pagar a criminales, a golpistas y a prófugos de la justicia. Por lo tanto, esos tibios que todavía no se han enterado de lo que está pasando, que empiecen a despertar del letargo. Porque esto es muy serio. No solo van a destruir la libertad, la democracia y la nación, sino que le van a rampar las carteras a todos y cada uno de ustedes. Señor Paz. Muchas veces ha habido multitud de bancos que han perdonado dinero a los partidos políticos. Eso es una actitud, una labor pseudo-mafiosa. Pero, bueno, ahora de lo que estamos hablando es que el Estado, esas exenciones fiscales de condonar deudas, no va a desaparecer ese dinero. Lo vamos a pagar el resto de los españoles. Cataluña, resulta gracioso ver que siempre se queja a aquel famoso España no roba, en fin, ese tipo de... La deuda histórica, esos inventos que se han sacado, ¿cuándo se les ha dado? Pero desde el siglo XIX, absolutamente todos los que se deberían quejar son Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, que en detrimento de estas regiones de España se han llevado industrias desde siempre a Cataluña, se ha enriquecido a Cataluña a costa de estas regiones, como digo, de Extremadura, de Castilla-La Mancha y de Andalucía. Pero el nacionalismo sabemos que es insaciable, el nacionalismo, y ya estamos en puertas y supongo que comentaremos algo luego, ya no estamos hablando de amnistía, sí, de amnistía, no, sino estamos hablando de referéndum y estamos hablando de unas cosas que muestran lo que tantas veces y desde hace tantos años hemos estado hablando, del insaciable hambre política e ideológica del nacionalismo y del independentismo.